¡Vamos! 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 Que se piestan al baño Concadero ¡Ah, aah, aah, aah! ¡Ah, aah, aah! ¡Ah, aah, aah! ¡Ah, aah, aah! De hecho, que aprenderlo ¡Ah, aah, aah! y ya no lo tiempo se puede aprender a aprenderlo aprender a aprenderlo para que se quede al fin lo que es uno de los más un lago de un cabido para no quedarse Y en tu mano un poco voy a sobrar, voy a sobrar Aprende, apréndelo, apónde, 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 apónde Vamos a ver, debo de nos detalles Desde mi costa oeste, lo tan destino se puede cambiar Yo siempre estoy hoy, de tu lado, sin tu cual ¡Gracias!